Son las 8 de la mañana con 39 minutos y vamos a hablar de este tema que ha llamado muchísimo la atención porque la FECI pedirá que el ex ministro Alejandro Sinibaldi enfrente un juicio en el caso construcción y corrupción. En un juzgado de mayor riesgo se inició a discutir si el ex ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda Alejandro Sinibaldi debe enfrentar un juicio por haber recibido dinero de manera ilegal, comprometiéndose que pagaría la deuda de arrastre con varios contratistas del Estado. La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó ante Avelina Toscano, titular del juzgado de mayor riesgo de la investigación final en contra del exfuncionario. Las entidades financieras, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Una vez pactados los pagos ilegales, usted acordó con los personeros de la constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima, que los pagos debían de realizarse a través de las personas que fueran designadas por usted. A criterio de la FECI, Sinibaldi cometió los delitos de asociación ilígita y lavado de dinero u otros activos. Otro de los miembros es el señor Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera, quien dentro de la estructura criminal representó y tenía firma registrada en las offshore o entidades fuera de plaza constituidas en la República de Panamá, denominada como Calatrava Oil and Energy Corporation, y que fue para que utilizadas recibieran sobornos de empresas constructoras contratistas del Estado. Gracias.